Entre Jerez en familia Continuamos entre Jerez, muchas gracias a todos los que nos sintonizan a través del 48, a través del telecable de Televiaducto, pero también agradecer a aquellos que nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube, dele like a este video, pero también puede compartir la transmisión que tenemos en Facebook. Y quería comentar algo con todos ustedes y poner sobre la palestra pública y sobre el espacio entre Jerez, un tema que nos llama a la preocupación y nos ha estado llamando a la preocupación hace mucho tiempo. Cuando una madre o un padre se entera que su hijo va a nacer con cierta discapacidad, inmediatamente eso es una preocupación, porque nos hacemos un ideal de que queremos el hijo perfecto, pero entre comillas se enteran los padres de que su hijo va a nacer imperfecto. Inmediatamente, aunque usted no lo crea, el niño siente ese rechazo de la madre y siente ese rechazo del padre, porque entienden de que su hijo no va a nacer como ellos lo idealizaron y como lo idealizamos todos por un asunto de cultura. Pero bien, luego que este niño nace y se da cuenta que tiene esta discapacidad, que en ocasiones, en el caso de los que son sordos, no se dan cuenta desde el embarazo, vienen notándolo unos meses después, se dan cuenta de que es sordo. Y es bastante difícil porque no todos sabemos lenguaje de señas, es un proceso bastante difícil para la crianza de un niño que luego entra en una edad escolar y se encuentra con la interacción con los demás niños que tienen una manera de comunicarse muy diferente a la de él. Y es una edad bastante difícil, la edad escolar, sobre todo porque no siempre encuentran la facilidad que tiene el municipio de Moca, de que contamos con una escuela de la diversidad, en donde se tratan estos casos y otros, y aceptan a los niños con todo tipo de discapacidades, pero luego de que salen de la escuela de diversidad, que pasan al bachillerato o a un nivel técnico, encontraron la posibilidad, los niños que son sordos, en el municipio de Moca, encontraron la posibilidad de continuar sus estudios a nivel del bachillerato, a nivel técnico, en el Politécnico del Coroz. En donde a través de un atrevimiento, porque conocemos el caso, el director de este centro, Pedro Paulino, encontró el aval de todo el personal docente para aceptar allí a estos jóvenes sordos o con discapacidad auditiva. Con todas las precariedades del mundo, con un 4% entrando en vigencia, no aplicado para este tipo de inserción de los estudiantes con discapacidad auditiva, el centro educativo del Coroz, luego convertido en Politécnico del Coroz, se echó arriba, se echó al hombro a todos los estudiantes sordos, o a casi todos los estudiantes sordos de ese nivel que tenía el municipio de Moca. Incluso, uno o dos estudiantes eran de otras ciudades, porque en el Cibao, prácticamente, hace unos años, solamente se contaba con este centro que albergaba o aceptaba a los niños sordos, a los jóvenes sordos, para hacer un nivel técnico o el bachillerato. En estos últimos seis años, se han graduado del bachillerato 11 jóvenes con esta discapacidad. Pero, ¿qué pasa? Viene el problema. La sombra en la que han estado viviendo encuentra una luz en este Politécnico, pero, sin embargo, cuando van a la universidad, todos los estudiantes, los últimos estudiantes que tomaron la prueba nacional, le pasaron, liberaron sus pruebas nacionales, pero en el Cibao no contamos con una universidad que pueda albergar a estos estudiantes sordos. Son 11 jóvenes, son 11 familias que buscan la manera de que los estudios superiores, estos jóvenes, con una discapacidad, lo continúen haciendo. No hay una universidad en el Cibao que los acepte. Y si la hay, es importante que busquen la manera de albergar a estos estudiantes, porque no lo conozco si la hay hasta este momento. Y es bastante penoso de que no se tome en cuenta cuando la educación, supuestamente, ha evolucionado bastante en los últimos años, con todos los recursos que tiene, y no busquemos la manera de que estos jóvenes se inserten en la universidad. No todos pueden ir a Santo Domingo, porque sí hay universidades en Santo Domingo que pueden albergarlo, y deberían trasladarse a algunas universidades de aquí del Cibao, no necesariamente tener que ir hacia Santo Domingo, o mudarse para allá si no cuentan con los recursos o la posibilidad. Y precisamente, esta inquietud nos llega desde el Liceo del Coroz, y hacemos este comentario hacia todos ustedes, porque mañana tienen una rueda de prensa, conjuntamente con los directivos de este centro, y también los padres de estos jóvenes, que están locos, por decirlo de alguna manera, de entrar a la universidad, como está todo el que sale del bachillerato, inmediatamente integrarse a la universidad, pero no pueden, porque su discapacidad, de alguna manera, se ve discriminada, porque no contamos con un centro de educación superior, para que ellos, pues, continúen con sus estudios. Mañana estaremos en esa rueda de prensa, y vamos a traer a todos ustedes, los pormenores, para saber más al detalle cuál es la inquietud que tienen estos jóvenes, este centro educativo específicamente, que los albergó durante mucho tiempo, y también los padres de estos jóvenes. Eso es Entre Jerez, somos un programa preocupado también por los problemas sociales, que nos aquejan a todos, y es importante, pues, dar a conocer, a través del comentario de Alex, la situación en este tema, que tiene que ver con la educación de aquellos que sufren de una condición especial, o tienen alguna discapacidad, sordos, mudos, y yo creo que cada día también deben irse preparando, más personas en esta área, que puedan, pues, que aprendan el lenguaje de señas, también necesitamos mucha gente que tengan esa habilidad, y que puedan seguir estudiando en esa área, para seguir, pues, enseñando a estos jóvenes, y que puedan continuar sus estudios. Esperemos que estos jóvenes no vuelvan a cobijarse bajo la sombra de la exclusión educativa, en República Dominicana, un mal que nos acompaña desde hace muchos años.